Recuerde que los distintos programas de visión 360 se reprisan cada domingo en ecuavisa a las 11 de la mañana la región costa a las 10 y media la región sierra y también puede verlos en la pantalla de ecuavisa internacional a continuación un adelanto de los temas que estamos preparando para el próximo domingo. Me encuentro en las entrañas de la estación norte del metro de Quito en la estación de Labrador estoy a 20 metros por debajo de la superficie en un túnel que tiene 140 metros de longitud esta obra está culminada en un 70% y como ustedes pueden ver es magnífica es grande me siento empequeñecido acá la pregunta que nos hacemos todos los quiteños es si es que algún día vamos a poder utilizar esta estupenda obra para poder transportarnos a lo largo de la ciudad. Caminar por el Yasuní significa llegar a lo más profundo del universo. Alcanzaría la vida para conocer la gran cantidad de biodiversidad que este lugar ofrece. Los biólogos y científicos se sienten cada vez más arrinconados por la actividad petrolera que supuestamente ya empezó. Y me dijeron tu hija no va a volver y prepárate porque cuando se la llevan los jueces no te la darán hasta los 18 años. A mi hija se la llevaron también asistentes sociales no me dieron tiempo porque cuando ella nació me tuvieron en el hospital con mentiras me decían que la niña todavía no se recuperaba. A mi se me cayó el mundo yo dije casi me desmayó y les dije cómo puede ser posible que unos seres humanos se comportan de esa manera que por qué no me pusieron telecámaras para seguirme día a día qué tipo de madre soy. Nosotros no valemos yo me acerqué donde la consul salí enseguida me sé que no era abogado le digo me van a quitar a mis hijas usted tiene que darme una solución o salvoconducto si no yo me tomo el consulado. Yo sin mis hijos no me siento sana sin mis hijos yo me siento muerta. No.